Con Anaí tengo un cariño muy especial, la conozco desde hace muchísimos años y cuando me pidió Miguel Lipchi que sea Ministro de Seguridad, Anaí me acompañó en el lugar más difícil que tenía y que tuvo el Ministerio de Seguridad, como fue la dirección de víctimas que tenían la difícil tarea fundamentalmente de acercarse cuando había un hecho de gravedad, fundamentalmente un hecho de violencia, llegaba Anaí con su grupo de colaboradores y abordaban a esa persona para darle contención, para darle respaldo y la acompañaban durante todo el proceso que vivían, durante todo ese proceso traumático. Eso hizo y demostró que a Anaí le gustan los desafíos difíciles, los desafíos complejos, porque es una militante política que cree en la política y que cree en la transformación.